Saludos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué gusto poder contar con ustedes y que podamos compartir un poquito de esa palabra del Señor, que es palabra viva. Fíjense que les voy a contar la historia de un predicador que llegó a cierta ciudad por tema de trabajos, tomó un taxi y cuando se bajó le pregunta al señor taxista cuánto le debe. El taxista le dice, son 80 lempiras. Viene el predicador, saca su billetera y le entrega 100 lempiras. Cuando el taxista le devuelve el dinero, le da devuelto 30 lempiras. Por un instante el predicador quedó viendo el dinero, quedó contando el dinero y quedó pensando para sí. No se va a dar cuenta que le faltan 10 lempiras. No va a ser la primera vez. De todas maneras, ni a él lo ocupa, no se lo voy a regresar por un instante. Ese instante de tentación que muchas veces tenemos, ¿verdad? Ese instante muchas veces de que nos falta un poquito la luz y entonces comenzamos a pensar egoístamente. Por fin cae en sí mismo, vence un poquito la tentación y le dice al taxista, Señor, mire, le sobran 10 lempiras. El taxista se quedó sonriendo y le dijo, sí, yo sé que faltaban 10 lempiras. Lo que pasa es que yo hoy justamente estaba pensando en poder volver al camino del Señor, pero necesitaba un acto de bondad o de honestidad para que yo pudiera agarrar fuerzas y poder retomar el camino del Señor. Fíjense qué interesante es esta manera de poder llevar el Evangelio al Señor o el Evangelio a los demás. No necesariamente poder llevar una palabra, sino que con los actos o con pequeñas acciones se puede hacer mucho. Primero, nosotros somos lo que transmitimos, ¿ok? Somos lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que le estamos indicando a los demás. Entonces, comencemos mejor actuando, es la mejor manera de convencer, es la mejor manera de poder decirle a la persona, mire, todo lo que yo soy es lo que le debo al Señor. Y definitivamente que un signo de honestidad convierte. Solo anota la cita bíblica, Proverbios, capítulo 20, versículo 6 al 7, que dice, Hasta pronto, hermanos.